La historia que quiero vivir Un viaje al pasado mexicano A la manera de José Manuel Villalpando Amigas, amigos Muy buenas tardes tengan todos ustedes Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí Aquí en una emisión más de este Su programa La historia que quiero vivir Que esta tarde estamos en vivo Aquí desde los estudios de Radio Fórmula En el 103.3 FM De su radio donde pueden ustedes Sintonizarnos o también En AM a través del 970 Por supuesto aquí en la Ciudad de México En muchas ciudades del país Donde nos permite la feroz competencia Esa que siempre denuncio Con vigor de los autos de lujo Pero llegamos, ustedes lo saben A los Estados Unidos de América A Puerto Rico, a Canadá Y eso sí, a todo el mundo Y por supuesto, a todo el territorio nacional Donde exista internet A través de la página www.radioformula.com.mx Donde ustedes también pueden escucharnos Donde quiera que se hallen Gracias por estar aquí conmigo esta tarde Ya saben, en este programa Que ni modo, tengo que repetirlo Porque lo presumo con mucho gusto Ya que gracias al favor A la atención A la benevolencia de todos ustedes Es el programa más escuchado De la radio en México En este complejo horario De los sábados A las 4 de la tarde Pero lo conseguimos Por ustedes Cosa que aprecio enormemente Y como siempre También les reitero Que hay varias vías electrónicas Para comunicarnos Específicamente Mi correo Villalpandohistoriador Arroba gmail.com Así como la página de Facebook Villalpando y la historia Así que Déjenme dar rápida salida A los mensajes Don Manuel García Nuestro amigo Desde Querétaro Que andaba trabajando Que no podía escuchar el programa Pero que ya está listo hoy Gracias Manuel Muy amable La familia Por supuesto Desde Rally Carolina del Norte Emma Jackson Toby Y Neftarí Garza Que nos saludan Muchísimas gracias Hoy comentaré algo Lo que usted me dice Espero que me dé tiempo Tony Fuentes Desde Hermosillo Como siempre Muy amable Iván García Nuestro amigo También Muchísimas gracias Que ya está Con nosotros Por supuesto También tengo aquí Otros más Déjenme rápidamente Don Enrique Deita Silva Que está listo para la clase Dice Igual lo mismo Dice Don Ángel Rodríguez Que está listo también Rogero Espinal Que quiere dos horas de programa Yo también lo quiero Pero es cosa Pues de que hay que Ya ven como se ponen Las estaciones de radio Afortunadamente Radio Fórmula Es un grupo Creo yo Sólido Y el mejor De México Hay otra cadena rival Que está pasando Las de Caín Ya ni comento De ese tema Porque no es de mi Incomencia Pero aquí estamos Afortunadamente Muy pero muy bien En nuestro programa De la historia Que quiero vivir Vamos a empezar Hay muchos más mensajes Pero si no No avanzo Hace unos días Se conmemoró en México La semana antepasada No la pasada Sino antepasada Un aniversario El número 80 De que Arribara Al puerto de Veracruz Un barco Sinaya En el cual Venían a bordo Mil seiscientos Y pico Exiliados Españoles Que eran De los derrotados Durante la contienda Civil Allá en España De aquellos que perdieron Los que formaban Parte de la República Española Y que fueron derrotados Por el alzamiento Nacional Del general Franco Y que finalmente Pues tuvieron que huir Y huyeron de España Y hay que decirlo Con toda claridad Porque Franco Y sus secuaces Que no merecen Otro Otro epíteto Iniciaron una drástica Y bárbara Campaña De represión Que está Perfectamente Bien documentada Ya sea a través De fusilamientos Simple y sencillamente Porque si Se acuerdan ustedes El de García Lorca Y sus amigos Ya sea a través De juicios sumarios En el cual la condena Era normalmente La pena de muerte O ya fuera Condenando a los Prisioneros A trabajar Literalmente Como esclavos Como sucedió En el caso De la construcción Y de las obras De este monumento Apoteósico Que se autoconstruyó Franco En el Valle De los Caídos Mucha gente La que pudo La que formaba Parte de alguna manera Comprometida En el bando Republicano Huyó Y huyó Por varias vías Y quizás La vía más Más interesante Más amable Más generosa Fue México Y cuando digo Generoso Déjenme de una vez Decir algo Que ya me preguntó Por aquí Alguna persona Que me escribió No voy a decir su nombre Para no hacer compromisos Pero voy a decirlo Con toda claridad Hay dos tipos De migración O más bien Nuestro país Ha sido De alguna manera Territorio Para dos tipos Distintos De migración Está el problema De la migración De paso Que es el que Sucede hoy en día Cuando se utiliza Nuestro territorio Nacional Para pasar Normalmente Para llegar A los Estados Unidos De América Que muchas personas Piensan Que es el paraíso Terrenal Seguramente Por las condiciones De miseria De pobreza En la que viven En sus naciones Sobre todo Centroamericanas Y del Caribe Y van Hacia los Estados Unidos Y pasan por México Esta es una migración Repito De paso Peregrina Pero hay otra migración A la que México Les ha abierto Las puertas A la que México Abrió Sus manos Sus brazos Y su corazón Que es aquella migración Que viene A quedarse Voy a decir Algo Muy Muy fuerte Y suplico Me perdonen Porque puede Alguien sentirse Ofendido La migración De paso Espera ser atendida La migración Que viene A quedarse Entre nosotros Vinieron a trabajar Esto es Rotundamente Histórico Desde aquella Migración Masiva De chinos A principios Del siglo XX Que Con sus limitaciones Lo lograron Y se pusieron A trabajar Aunque sea De semisclavos En los restaurantes Tintorerías Plantaciones Fábricas En el norte Del país Pasando Por supuesto Por la inmigración Española De la que hablaremos Hoy en día No se diga La migración Libanesa Los libaneses Vinieron a trabajar Y recuerden La misma frase Que se ostenta En el centro libanés No hay mejor amigo Que un libanés Todo el mundo Tiene un buen Amigo libanés Y sus antepasados Vinieron a México A doblarse el lomo Hay también La inmigración Chilena Que vinieron a trabajar México ha sido Pues un país Generoso Porque esta gente Viene Y adopta a México Como su segunda patria Sea cual sea Su origen Sea cual sea La causa Por la que salieron De sus respectivos Países Vinieron a México Vieron que era Una tierra De promisión Como lo es Nuestra patria Y decidieron Incorporarse a ella Trabajar duro En ella Aquí asentarse Aquí establecer Su hogar Su segunda patria Definitiva Casarse con mexicano Con mexicana Tener hijos Que ya son mexicanos Y mexicanas Tener aquí Amistades Tener aquí Sus propiedades Sus negocios O tener aquí Finalmente La tierra Donde van a ser Sepultados Estos hombres Estas mujeres Que en el caso Que hoy nos ocupa Del exilio español Vinieron aquí Para quedarse No es migración De paso Yo entiendo Que hay que tener Conmiseración Con estos Pobre gente Que pasa De un lugar A otro Buscando El paraíso Norteamericano Pero sin embargo Seamos también Cuidadosos Porque En México En escasez De recursos En que nos Encontramos Actualmente A veces Las cosas Deben pensarse Mucho más Nos impusieron La medida Sí Lastima Los derechos Humanos Sí Trump Se salió Con la suya Sí Pero es una Inmigración De paso Nada más Recordemos eso No lo califica Hay otra migración Que es la que vino Para quedarse Como es el caso De la que sucedió Y ahora Siento lleno Al tema Y disculpen Ustedes Este arrebato De explicación Histórico Patriótica La migración Española De hace 80 años Y déjenme comenzar Porque vale la pena Hacerlo Con un pequeño Versito De dos líneas De aquel Gran poeta Chileno Pablo Neruda Que al darse cuenta De lo que México Había hecho Con los españoles Que aquí llegaron Escribió esto México Has abierto Tus puertas Y tus manos Al errante Al herido Al desterrado Al héroe Esto es la imagen Que dio México Al mundo Esto es lo que Pensó El mundo De México Hace 80 años Porque finalmente México y España Fíjense A pesar de los 300 años De dominación Española A pesar de que Hoy en día Estemos casi casi Al tú por tú Para que nos pidan Perdón Durante mucho tiempo Casi 200 años Las relaciones Fueron afectuosísimas Como ya lo hemos Platicado Y unas relaciones Que se manifestaron Y se mostraron De manera todavía Más entrañable Y contundente Cuando Al desatarse La guerra civil En España El gobierno Mexicano Encabezado Por el presidente De entonces El general Lázaro Cárdenas Decidió Que Estos países Que son Madre patria E hijo patria Pero más bien Son países hermanos Estuviese Listo Para recibir A quien quisiera Venir A nuestra patria Decía Don José Fuentes Mar Es una frase Que a mí me parece Prodigiosa Y que seguramente Ilustra A mi juicio Lo hace El momento Histórico En el que Llevamos ya Dos siglos En una relación Muy peculiar Con España Somos dos naciones Dos países A los cuales Nos unen Nuestras diferencias Y nos separan Nuestras similitudes De ese tamaño Porque nos podemos Dar de cocolazos Pero sin embargo Viene Rafael A cantar Y se llena el auditorio Va para allá Alejandro Fernández Y se llena el Teatro Real de Madrid Fue para allá Jorge Negrete Y fue un arrebato Vino para acá El torero Manolete Y bueno La plaza de todos Se llenó Tenemos una relación Muy peculiar Con España Hasta el día de hoy Afortunadamente Y pues es parte De nuestra historia Común Este suceso Repito Propiciado Por la guerra civil Española Y de alguna manera Capitalizado En favor De ellos Y de nosotros También Por el presidente Lázaro Cárdenas Porque la migración Española Trajo eso sí Enormes beneficios A nuestro país No solamente Les tendimos la mano Vinieron a trabajar Y vinieron a ayudar Y elevar Muchos de los niveles De producción De trabajo E intelectuales Pero amigas Y amigos En un momento más Vamos Vamos a continuar Ya estamos aquí Amigas y amigos Para este segundo bloque Del programa El día de hoy Gracias Tengo muchos mensajes Déjenme sacar rápidamente Don Juan Carlos Alonso Le aprecio muchísimo Muchas gracias Está muy largo su mensaje Ahorita lo voy a leer con cuidado Alejandra Palacios Que si hubo un impacto favorable Económico Para México Muchísimo Ahorita espero que me dé tiempo De platicarlo Porque no quiero Dedicar más de un programa A este tema Fernando Parlade También le agradezco infinitamente Efectivamente En Tijuana Como me platica él Los refugiados españoles Fueron a subir el nivel Académico Chico Flores Que muchísimas gracias Se lo aprecio enormemente Magdamar Que me está escuchando Se lo aprecio Santiago Rostabines de Puebla Muchas gracias Fernando Salina Que está emocionado Por el programa Que está hermoso Gracias Muy amable Arturo Siranda Martínez Desde Prospect Hills Omaha Nebraska Está allá en los Estados Unidos Gracias Desde Nogales Sonora Carlos Molina René Moeno Desde Querétaro Que el nombre del programa Debería yo cambiarlo Porque no es la historia Que quiero vivir Si no es la historia Que yo les hago vivir Muchas gracias Don René Se lo aprecio Enormemente Y en fin Hay varios más Que ahorita Ahorita los Les paso revistas Se los prometo Para poder Para poder continuar Miren Una imagen De lo que significó La amistad México-España En esos años Puede Sintetizarse En una En una visión Que ocurrió De manera real Cuando la República Española Derrotada Tuvo que iniciar La huida Particularmente Hacia Francia Cruzando La cordillera Cordillera De los Pirineos Y desembarcar Del otro lado En Francia Los franceses Se portaron Méndigos Literalmente Por una razón Era ya A los años De 1940 Francia Estaba ya Ocupada Por los nazis Y la parte Que no lo habían Hecho Se constituyó Un estado Satélite Comparsa Y aliado De la Alemania De Hitler Que era La república La francesa De Vichy Que estaba Bajo la presidencia El marescal Petain Y que tenía Como primer ministro A Pierre Laval Que eran Literalmente Auténticamente Satélites Lamebotas De Adolfo Hitler Estos Para quedar Bien con Hitler Sabiendo Que Hitler Era aliado De Franco Decidieron Maltratar Hasta donde Les fue Posible A todos Los españoles Que iban Huyendo Del avance Nacionalista En España Y que trataban De buscar La libertad Escapando Hacia Francia Y los franceses Se portaron Miserables Ahorita voy a llegar Al tema De cómo Los encerraron En campos De concentración A los republicanos Que iban para allá Pero un ejemplo Nada más En esta Égida Española Que buscaba La libertad En Francia En ellos iba El presidente De la república Española Aquel hombre Que a mí me parece Formidable Porque he leído Sus obras Sus memorias Y bueno Me encanta Su trabajo Don Manuel Azaña Azaña Con A Z A Eña No lleva H Ni nada Azaña Manuel Azaña Este hombre Ya llegó Gravemente enfermo A Francia A la frontera De Francia En un pueblito En el sur De ese país Se instaló En un hotel Se puso Muy muy delicado Y no hubo poder humano Que moviera La autoridad francesa Para darle El pasaporte Y que pudiera Emigrar a México Donde ya tenía Asegurado El exilio Falleció Finalmente En este hotel En Francia Y los Infelices Franceses Impidieron Que el Ataúd De Manuel Azaña Fuese cubierto Con la bandera Republicana Española Diciendo Que eso No existía Que ellos Tenían relación Diplomática Con el gobierno De la España Franquista Y que por lo tanto La bandera El rojo Hualda y morado De la República Española No se podía Desplegar ¿Saben Que sucedió Entonces? El embajador De México Narciso Basols Junto con Luis y Rodríguez Que era el que Llegaba ya A suplirlo Más el Cónsul General de México En París Gilberto Bosques Se trasladaron A este pueblito Francés Declararon El hotel Donde estaban Velando A Manuel Azaña Como parte De la Embajada De México Gozando Del beneficio De la extraterritorialidad Según el derecho Internacional Y desplegaron La bandera Mexicana Y con la bandera De nuestra patria De nuestra tricolor En seña nacional Cubrieron El féretro De Manuel Azaña Es decir No pudo cubrirlo La bandera De su patria Tuvo que ser La nuestra Nuestra bandera La que cobijó Ese ataúd Del último presidente De la República Española Y años después Muchos años después Ya en 1978 79 Cuando México Restablece relaciones Con la España Ya entonces Democrática Monárquica Como no hay oposición En ambos términos Es una monarquía Democrática Cuando el rey Ese sheriff De Azaña La viuda De Manuel Azaña Que vivía en México Exiliada El rey Y la reina La fueron A visitar Y a salondar Era finalmente Cerrar Este círculo histórico De 40 años Que había significado La dictadura Del general Franco El presidente Cárdenas Cuando supo De los problemas Que pasaban Allá en España Decidió ayudar México ayudó De varias maneras Por supuesto Económicamente No con préstamos México Adquirió Al gobierno español En problemas Varios barcos De guerra Que ustedes Seguramente Los de mi edad Han visto En los puertos mexicanos Bueno Estaban en los puertos mexicanos Sobra uno nada más Ahí como convertido En restaurante En Boca del Río En Veracruz Los famosísimos Se acuerdan Cañoneros Querétaro Guanajuato Potosí El transporte Durango Y la serie de guardacostas Del G1 Al G20 México los compró Al gobierno español Porque necesitábamos barcos Pero además También para Para poder ayudar Al gobierno español Con ingresos México Envió 20 mil mosquetones De 7 milímetros De la fábrica nacional De armas Para ayudar A la guerra española Pero el presidente Cárdenas fue muy claro No solamente No solamente Mandamos Cosas materiales También les mandamos La buena nueva Palabras del presidente Cárdenas Les mandamos La buena nueva De que aquí Podemos recibirlos Y vinieron Cerca de 25 mil Españoles Hombres Hombres Mujeres Niños Niñas Ancianos Ancianas A nuestra patria El primer grupo Que ustedes recuerdan Perfectamente bien Que es El de los niños Llamados de Morelia Son 440 muchachitos Muchos de ellos Ya huérfanos De padre y madre Pero muchos otros Hijos de españoles Comprometidos Con la república Que veían Un grave peligro Para sus pequeños Y se quedaban En España Y el gobierno Español En ese momento Todavía tonteando Porque recuerden Que los españoles También a veces Meten las patas Y andaban ahí Coqueteando Con la Unión Soviética Y estaban en un plano Así verdaderamente Socialista Y de manera muy Si ustedes quieren Muy equitativa Decidieron mandar 440 niños A México Y otros 400 niños A la Unión Soviética Pobres chamacos Aquellos Porque les voy a Platicar un caso Que yo conozco Muy bien Pero vamos a hablar De los mexicanos Primero Embarcaron estos niños En el vapor Mexique Un barco francés Que fue rentado Al efecto Llegaron al puerto Veracruz Allí los fue a recibir La esposa del presidente De la república Doña Amalia Sonorzano de Cárdenas Fueron llevados Vía ferrocarril A la ciudad de México Primero El presidente Cárdenas Se retrató Con todos ellos Y después los llevaron A Morelia A una escuela Pues una escuela Completa Que era la Técnico industrial Llamada México-España Fueron llamados Los niños de Morelia Más adelante Muchos de los huérfanos Pues ahí quedaron Y hicieron su vida Los que tenían Padre y madre Se reunirían finalmente Con su papá Y con su mamá Y este es el primer El primer grupo De inmigrantes españoles Que llegan Niños Que salvan la vida Viniendo a México Los rusos Les fue de otra manera Salvaron la vida Pero los papás Difícilmente Los volvieron a ver Yo tengo un caso Que conozco Perfectamente bien Del maestro Antonio Ballesteros Maestro y amigo De mi papá Que tardaron 30 años Él y su esposa En volver a ver A su hijo Y cuando la encontraron Estaba convertido En un alto oficial De la Fuerza Aérea Soviética Lo reconoció Y todo Qué bueno Platicaron Pero no volvió Pero no volvió a ver Jamás contacto Y el hijo Permaneció en Rusia Y los padres En México Esa separación Si fue Crudelísima Espantosa Más adelante Ya para 1938 39 El ministro De México En Portugal Aquel famosísimo Intelectual Y escritor Daniel Cosío Villegas Es quien le propone Al presidente Cárdenas Una medida Verdaderamente Interesante Él se dio cuenta Porque Portugal Es vecino Colindante de España Que en la guerra civil española El 80% De los intelectuales De los pensadores De los profesores Universitarios Y de los científicos El 80% Más o menos Estaban afiliados O Identificados O Simpatizaban Con la idea Republicana Y no con el lanzamiento Siempre había Por supuesto Literatos Del otro lado Recuerden Aquel caso De esta familia De dos hermanos Poetas Privilegiados Que se separan Porque uno es republicano Y el otro es nacionalista El republicano Es Antonio Machado Y su hermano Manuel Machado Es franquista Recuerden también Que Antonio Machado Padeció el mismo destino Que Manuel Lazaña Porque al huir a Francia Al cruzar al otro lado De los Pirineos En un pebrito Tampoco recibe atención Porque los españoles Tratan con las A patadas Y fallece Antonio Machado En territorio español Pero bueno Regreso Daniel Cosío Villegas Le propone al presidente Invitar a México A este Nutridísimo grupo De intelectuales Profesores Escritores Poetas Científicos Médicos Hombres de pensamiento Hombres de Creatividad Intelectual Intelectual Le dan el bancario Economistas Abogados Y volvemos Enseguida Ya estamos aquí Amigas y amigos Para el tercer bloque Esta tarde Gracias Yoselín 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 Baraceras Me dice Que hoy se oye Mi voz Como si estuviera Estática En el radio Analógico En los años Sesentas O setentas Que si estuviera Digitalizado Se eliminaría La estática Pero que hoy se oye Con ese eco Como si fuera Una estación Antigüita Será No se Yo estoy aquí Vivo en natural Se lo confieso Y no se si Vivo esté saliendo Hoy forzada Pero bueno Juan Carlos Alonso Gracias Que los temas Son magníficos Maga maga Muchísimas gracias Se lo aprecio Enormemente También por aquí Tenía algo más Rápido Rápido Les voy a dar Les voy a dar salida Ernesto Romo Pérez Muchísimas gracias También por su Por su comentario Se lo agradezco Infinitamente Si Que una de las cadenas De supermercados Más importantes Del país Fue fundada Por inmigrantes Así pasa Fundaron muchas empresas Aunque ustedes No lo crean Y comenzaron a dar Trabajo a los mexicanos Son empresarios Algunos de ellos Otros fueron científicos Otros técnicos Muchos maestros Muchos filósofos Pensadores Abogados Poetas No se diga Hoy te platicaré De un caso César Castañeda También dice Que es la historia Que le gusta escuchar Se lo aprecio enormemente Desde Cancún Quintana Roo Don Roo Tamaño Nos escribe desde allá Desde Indianápolis Que mi comentario Acerca de la inmigración No tiene nada de ofensivo Pero si mucho de verdad Gracias Don Raúl Usted que vive precisamente En carne propia Lo que es ir a trabajar A otro país Creo que si me entiende Francisco Rosales Miren que interesante Don Francisco Rosales Me escribe Desde Barcelona Allá en España En Cataluña Nos está escuchando Y dice que su señora esposa También me está escuchando Pero ella En Celaya Guanajuato Así que Don Francisco Rosales Está en Barcelona Y su señora esposa Seguramente está usted Chambeando Y su señora esposa Se quedó en Celaya Guanajuato Gracias Saludos A los dos Los aprecio Enormemente Déjenme continuar Rápidamente Piren Don Daniel Cosío Villegas Tenía razón No porque México Careciera de intelectuales Y pensadores No porque México Le faltaran científicos Y empresarios No porque México No tuviese Buenos técnicos O buenos poetas Sino que La riqueza cultural Que podían traer Estas personas Tan afines Afines En todo sentido Desde Asquerosamente racial Si ustedes quieren Pero la lengua La similitud Las convicciones La ideología La forma de pensar Tan similar Que somos Pero tan diferentes Al mismo tiempo Los españoles Con los mexicanos Él pensó Y pensó muy bien Que sería un buen Un buen empujón Para México A la vez que ellos Salvaban la vida Y además También se salvaba La idea de la dignidad De la república Para que estos hombres No fueran esclavos Recuerden ustedes Que el principal Intelectual español Miguel de Unamuno Republicano A carta cabal Murió en plena guerra Porque fue Despojado De todos sus Pues sus prebendas Como rector Magnífico De la gran Universidad De Salamanca Porque cuando Llegan las tropas De Franco Comandadas por un Barbaján De la pedido Millán Hasta ahí Hubo una ceremonia A la que incluso La propia esposa De Franco Asistió En la cual Este barbaján Se atrevió A decirle a gritos ¡Viva la muerte! Y Unamuno Se levantó A reclamar Y dijo ¡No! ¡Viva la inteligencia! Y les dijo ¡Ustedes sabrán vencer! Podrán vencer Pero no sabrán Convencer Y claro Unamuno La pagó Literalmente La desterraron En su propia Ciudad Le quitaron Sus clases El grado de rector Destrozaron Sus libros Prohibieron su obra Y murió Falleció Y era el gran Intelectual español Y de veras Los demás Estaban preocupadísimos De que les fuera A pasar lo mismo Y por esto México Tendió la mano Otra vez Primero de la idea De Daniel Cosío Villegas Con el visto bueno Del presidente Cárdenas Y nos trajimos Un buen grupo De españoles Intelectuales Académicos Maestros Historiadores Filósofos Médicos Ingenieros Economistas Y con ellos Fíjense bien Que inteligente El presidente Cárdenas Decidió fundar Lo que se llamó Originalmente La Casa de España En México Para atraerlos Y de aquí Colocarlos En universidades En centros De investigación En hospitales En los institutos Nacionales De salud En empresas Porque todos Venían a trabajar Nada más era cosa De tenerlos aquí Ponernos a la disponibilidad De quien se interesara Y todo mundo Se interesó En tener Un intelectual O un científico De este alto nivel Recuerden que Para ese momento España Ya tiene un premio Dos premios Nobeles de medicina El de Álvaro Ochoa Primero Perdón Segundo Y primero El de Don Santiago Ramón Y Cajal Y sus discípulos Están aquí Están con este grupo Es decir No es nada No es nada Simple Grandes médicos Grandes científicos Grandes farmacéuticos Grandes abogados Grandes poetas Bueno Los colocamos La casa de España Va a dar un giro A los dos años Se va a convertir Como todos sabemos En el colegio De México Y desde el primer momento Para recibir A los españoles Intelectuales Que emigraban A nuestra patria Para vivir aquí Y aquí Hacer su vida El presidente Cárdenas Designó A un gran mexicano Para presidir Este esfuerzo De recepción Integración Y diseminación En todo México De estos hombres Le encomendó Esta tarea Nada más Ni nada menos Que a nuestro Gran Gran literato Don Alfonso Reyes Quien estuvo Secundado siempre Con la presencia De Daniel Cosío Villegas El que fue El autor De la idea A quien Cárdenas Trajo Para que fuese El segundo de abordo Secretario general De la casa de España Convertida después En el colegio De México Este es el segundo Grupo De la oleada De españoles Que llega Pero hay un tercer Grupo Todavía más dramático En el vienen Ya Ya no vienen Científicos Intelectuales Porque ya llegaron Ahí vienen Obreros Ahí vienen Técnicos Ahí vienen Agricultores Ahí vienen Maestros De escuela Ahí vienen Oficiales Del ejército Ahí vienen También Burócratas Ahí vienen Trabajadores Que estaban En empresas Como contables O que estaban Tenedores de libros Vienen también Burócratas De poco nivel Gente que tenía Una sincera Afinidad Y pasión Por la república Que tuvo que salir Huyendo de España Temiendo la persecución Que fueron a dar a Francia Como comenté En el primer bloque Que los franceses Trataron de manera Despota Y agresiva Porque los encerraron En campos De concentración En la propia Francia Para quedar bien Con los nazis Sus jefes Y que a su vez Eran aliados De la Nueva España Franquista La España De la disque Cruzada Nacional Tan católica Estos hombres Fueron tratados Como si fueran Reces En el matadero Los encerraron En campos De concentración Y no tuvieron Más Apoyo Es más No tuvieron Más esperanza Que la que Tres personas Les dieron El embajador Saliente Y entrante De México Ante Francia Narciso Basols Y sustituido Por Luis Ignacio Rodríguez Y sobre todo Por el trabajo Tesonero Y cotidiano De un gran Mexicano Gilberto Bosques Que era el Cónsul General De México En París El presidente Cárdenas Apoyó la idea Soltó Dinerito Porque era Indispensable Para que Gilberto Bosques Pudiera ya Moverse Mientras Basols y Rodríguez Negociaban Con el gobierno Que le bajaran A la presión Mientras ellos Consigían Además Inclusive Rentar Barcos Para traer A estos Casi 20 mil Inmigrantes Se trajeron Casi 20 mil Inmigrantes Españoles 20 mil Que fueron Sacando Poco a poco De Francia De los Campos De concentración Mientras Ellos Hacían Eso Gilberto Bosques Se fue A la zona Donde estaban Los campos De concentración Primero Para llevarles Lo elemental Aunque no Lo crean Alimentos Cobijas Ropa Jabón Porque no Les daban Nada A los Franceses Segundo Gilberto Bosques Inmediatamente Con el apoyo De sus embajadores Y con Por supuesto La benevolencia Del presidente Cárdenas Rentó Dos castillos Aunque no Lo crean El de Reynard Y el de Montgrand Allá en el sur De Francia Para adaptarlos Como si fueran Hoteles gigantescos Para sacar Y lo consiguieron A los refugiados Poco a poco De grupos De 800 De 800 Para que Fuesen Una semana Al castillo Para que Se alimentaran Se bañaran Se cambiaran De ropa Ahí recibían Su pasaporte Ya francés Con la visa De entrada A México Que otorgaba El consulado Mexicano Y de ahí Los trasladaban Directamente A los puertos Ya sea en Marsella O en el Abre En el norte Para embarcarse Y salir Hacia México El primero De estos barcos Con 1681 Exiliados Es el Sinaya Que llega Justamente Por ahí El 13 14 de junio De 1939 A nuestra patria En el que vienen Fundamentalmente Gente de trabajo Todos ellos Van a llegar A trabajar Claro No es fácil Encontrar trabajo Pero ahí les va Un ejemplo De lo que significó La dignidad española Primero El presidente De la república Manuel Azaña Estaba ya muy enfermo Pero el presidente De gobierno español El doctor Juan Negrín Le mandó preguntar Ya a su embajador Al presidente Cárdenas Hasta qué punto Puede España La España de la república Contar con México Escuchen amigos La respuesta Del presidente Cárdenas Que consta por escrito Les mandó decir Aquí encontrarán Una segunda patria Les abriremos los brazos Con emoción Y cariño Podrán ejercer Sus profesiones Y trabajos Y las universidades Y escuelas mexicanas Se honrarán Abriéndole sus puertas Esta respuesta Era suficiente Garantía para los españoles Y vinieron a México Pero Fíjense No vinieron a pedir limosna No vinieron a que los mantuviera El gobierno mexicano No vinieron a causar lástima El propio gobierno español Sacó el tesoro De su propio banco de España Sus lingotes de oro De plata Sus dólares Sus divisas Los puso en un barquito Que se llama El yate Vita Y lo mandó a México Para que con ese dinero Se mantuviesen Los exiliados Y no le causaran a México Ninguna incomodidad De tipo económico Vinieron sí Pero trajeron su dinero Para cubrir sus gastos Hasta en tanto Fuese posible Que se incorporaran A la vida laboral El Vita Llegó a Tampico Al puerto de Tampico Allí lo recibió Un banco Para ayudarse De esto Volvemos enseguida Ya estamos aquí Amigos y amigas Para el último bloque Esta tarde Muchas gracias Por los muchísimos comentarios William Lobson Me dice Que un abrazo Desde la distancia Gracias Alfonso Julián Alfonso Julián Orozco Me pregunta Que si México y España En época franquista No tenían relaciones ¿Cómo vino Rafael Y Rocío Durcal? Pues de la misma manera Que fue también Jorge Negrete Para allá Y María Félix Nos hacíamos pato todos A ver Somos tan hermanos Que A pesar de que Los gobiernos Se peleen Las naciones Siguen intercambiándose Y conectándose Y aunque no había Relaciones diplomáticas Venía Iberia Y volaba Aeroméxico Bueno Aeronaves de México En aquel tiempo Pero no había Relaciones diplomáticas Recuerden Cómo es esto De la diplomacia Que en buena medida Es pura Máscara y falsedad Bueno Pedro Rodríguez León Que estaba en Caletera Y me venía escuchando Por Caletera Que bueno Muchas gracias Que llegó con bien Ana Tapia Me saluda En familia Ahora desde Toluca La Bella Sí, la Bella Toluca Ahí era mi mamá De Toluca María Georgina Buenas tardes Me decía lo mejor Desde allá En Jalisco Muchas gracias Lo aprecio enormemente Y solamente uno más rápido Porque si no No acabamos Don Cornelio Aguirre Me saluda desde Cozumel Muchísimas gracias David Barquin También dice Que él conoció Y tuvo Contacto con Ángel Palermo Que fue Exiliado español Que bueno Javier Arellano Desde Nuevo Orleans Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dejenme pasar Si no No voy a terminar El día de hoy El tema Como lo quiero hacer hoy Y solamente decirles Que pues finalmente Gilberto Bosques Consiguió Él y Navasos Y Rodríguez Consiguieron Sacar de Francia A 20 mil Exiliados Que vinieron A México Repito Técnicos Obreros Carpinteros Evanistas Famosísimos Que aquí pusieron Empresas importantes De muebles En fin No voy a decir Ni marcas Pero muchas de las marcas Comerciales Que ustedes conocen En el mobiliario Sosa Texcoco Ya se me fue Sosa Texcoco Aceros Importante Son fundadas Por españoles Que pues necesitaban Trabajar Tenían espíritu Técnico Importante Eran artistas En su ramo Expertos Y fundaron Empresas Como Con el dinerito Del Banco de España Que fue Asignado a la Junta De Auxilio Del Refugio Español Y con el cual Se fundó Más adelante Un banco El que después Sería llamado Y que ustedes Acolaron los de mi edad Banco Mexicano SOMEX Banco SOMEX Ese banco El Banco de Crédito Olefaccionario De México Fue fundado Con Capital Español Con este Tesoro Del VITA El Tesoro Del Banco de España Puesto bajo la dirección De un experto Economista Español Antonio Sacristán Quien Se encargó De administrar Y con esto Prestaban dinero A ellos mismos Fíjense No se los regalaban Se los prestaban Con crédito Hipotecario Para que levantara Sus empresas Es decir Repito Vinieron a trabajar A empeñarse Y a esforzarse Desde el maestro Que fue a dar Una escuela Hasta el empresario Que constituyó Una fábrica Vinieron a trabajar Por cierto Fundaron Varias instituciones Educativas No solamente El Colegio de México Y su antecedente La Casa de España También hay otras más Y solamente Quiero mencionar Dos bien importantes Que hasta el día de hoy Están vigentes Gracias a que Conservan Un espíritu Pedagógico Muy singular Inspirados En la vieja idea De Francisco Ginel de los Ríos Que allá en España A principios del siglo XX Había fundado Lo que se conoce Como la institución Libre de enseñanza Aquí Aquí los maestros De esas escuelas El Instituto Madrid El Colegio Madrid O el Instituto Juan Luis Pibes O varios otros Que tienen esta misma filosofía Siguen hasta nuestros días Formando No a niños españoles A niños mexicanos Que eso es quizás Lo más Lo más interesante Simplemente yo quisiera Ya para cerrar En lo personal Digo sé que faltan Unos minutos Pero Hacer un recuento No de todos los exiliados Repito son 25 mil Hay un libro maravilloso Que se publicó Justamente En 1982 Exactamente Sobre el exilio español En México Que contiene Los 650 más destacados Como un directorio Como un diccionario Yo quiero simplemente Recordar A los que yo He conocido Algunos de niño Que no tuve Ni siquiera oportunidad Más que me dieran Un pellizco en el cachete O una palmadita En la cabeza Como un sacerdote Fíjense Un sacerdote exiliado Porque él Doctor en filosofía Teólogo Y sacerdote José María Gallegos Rocaful Estaba a favor De la república No todos los curas Se pasaron del otro lado Para bendecir ahí A Franco Y a sus secuaces No Hubo sacerdotes Que permanecieron Leales a la república Sabemos de muchos Que fueron fusilados Por eso Sobre todo Los curas Catalanes Y los curas Vascos Fueron fusilados Por ser Leales a la república Y otros más Salvaron la vida Como José María Gallegos Rocaful Pero recibieron Una sanción Canónica Porque fue suspendido En su ministerio Sacerdotal Se exilió Vino a México Aquí lo acogió En la Universidad Nacional Autónoma De México En la Facultad de Filosofía Donde fue maestro Muy querido De mi papá Y aquí El arzobispado de México Consiguió que el Vaticano Levantara la suspensión Pudo volver a oficiar Como sacerdote Fue párroco De la iglesia De la coronación Aquí en la Ciudad de México Siguió siendo profesor De la universidad Y yo lo conocí Un día nada más A mis cinco años Cuando este hombre Mis papás le pidieron Que bendijera La casa que mis padres Acababan de construir Ahí lo conocí Nada más sé Por lo que platicaba Mi mamá Que nada más Me dio un pesquito En la mejilla Como se estilaban A los chamacos Y nada más Otro muy famoso Un doctor en filosofía Presidía un examen De doctorado En el Colegio de México Para darle el grado A José María Muriá Un gran historiador Del Jalisco Que En ese momento Haciendo la réplica Respectiva Falleció En pleno Examen Profesional De grado De doctor Eso es algo Que me impresionó Toda la vida Ya comenté Del maestro Antonio de Ballesteros Que junto con otro Gran profesor español Domingo Tirado Benedí Eran muy frecuentes En la casa De mis papás Muy amigos De mi papá Pero ya del primer Español exiliado Que yo tengo Conciencia Que me dejó Además una profunda Profundísima huella De veras En mi corazón Fue El gran poeta Este enorme poeta León Felipe Tenía yo Diez años de edad En 1967 Cuando una vez Acompañé A un tío mío Un tío mío maravilloso Que era dentista Pero a la vez poeta Y también Crítico de arte Luis Bruno Ruiz Que tenía que ir al centro A buscar a su editor Alejandro Finisterre Que también era Exiliado español Y al llegar a la oficinita Nos enteramos que El editor Finisterre Estaba con otro De sus autores En el café Tupinamba Ahí cerquita En la calle de Bolívar Y ahí fuimos Y nada más Nada menos El hombre que estaba ahí Además de Finisterre Era un hombre Lo voy a decir Como lo pensé Feo Grande Grueso Con una voz espantosa Con unas manos gigantescas Que se llamaba León Felipe Ese maravilloso poeta Del cual yo quedé después Profundamente prendado Lo único que recuerdo Es que me saludó Con unas manos gigantescas Que me las apretó Mis manos pequeñas De niño de 10 años Y mi tío Luis Bruno Ruiz Le dijo Este chico ya está Leyendo el Quijote Y León Felipe Solamente atinó A decirme Un versito Escrito por él Por la manchega llanura Se vuelve a ver La figura de Don Quijote pasar Va cargado de amargura Va vencido El caballero De retorno a su lugar Yo no entendí nada Ese día Con el paso del tiempo Sé que es un honor Haber saludado de mano Un día Cuando tenía yo 10 años A León Felipe Otros más Cuando me casé Y compramos ya Nuestra casa Yo sin saberlo La casa que adquirí Tenía la posibilidad De contar Y la cuenta Con una biblioteca Construida especialmente Para soportar libros Pero ya viendo la escritura El primer propietario Del predio Y constructor De la casa Resultó ser Otro exiliado español Don Amancio Bolaño E Isla Un destacado literato Filólogo Experto en el lenguaje Y por supuesto Pues esta casa Que él construyó Diseñada para un intelectual Y es la casa Que yo habito Ya hace ya Más de 35 años Esto a mí Se me hace prodigioso Porque además Junto con un amigo suyo Que es Que fue mi vecino Don Santiago Hernández Ruiz Otro ilustre pedagogo Con quien En los pocos años Que tuvimos De verlo Contigo a nuestra casa Porque ya falleció Hace mucho tiempo Hicimos por lo menos El saludo cotidiano Y me regaló Varios de sus libros Autografiados para mí Sin embargo El mejor momento fue Con mi queridísimo Maestro inolvidable Exiliado español Maestro normalista Allá en España Capitán de artillería Durante la guerra Y gran historiador Don Juan Antonio Ortega Y Medina Un español Que vino a México Se transterró Como dice José Gaos Se volvió un transterrado Y se dedicó a estudiar El mayor problema Que tiene nuestra patria Que es La vecindad Con los Estados Unidos De América A través del estudio De las relaciones Entre el mundo hispánico En general Con el mundo anglosajón En general De la España Con Inglaterra Y de México Con Estados Unidos Y esto lo hizo Repito Mi maestro Juan Antonio Ortega Y Medina Y el último El último Al que conocí Aunque fuera Por una breve semana Cuando interpretó Un papel privilegiado Importante En la telenovela Antorcha de encendida El papel del fiscal Del padre Hidalgo De nombre Ángela Bella Fue este grandioso Actor mexicano Que tenía fama De ser El vampiro Del cine nacional Don Germán Robles Lo traté Muy pocos días Lo suficientes Para poder explicar Qué tipo de personaje Quería que interpretara Para que enfrentara Para que enfrentara Con verdadera Pasión y fuerza A otro gran personaje Que era Miguel Hidalgo Porque es finalmente Dos titanes Que estaban enfrentando El padre de la patria Que estaba siendo juzgado Por un juez instructor Español Frío Contundente Y durísimo Cuyo papel Interpretó Nada más Ni nada menos Que Germán Robles Estos son Mis exiliados Sé que hay muchos más En el campo del derecho En el campo de la ciencia De la técnica De la medicina De la literatura Muchísimos más Gracias A que México Pudo traerlos Gracias a que ellos Vinieron y se incorporaron A México Gracias al presidente Cárdenas Y finalmente Gracias a ustedes Amigos Por escucharme En esta ocasión La semana que entra Cambiamos de tema Será sorpresa Los espero aquí De hoy en ocho días Si Dios lo permite Gracias Don Raúl de los controles Guillermo López De Greta En la producción Y a todos ustedes Pásenla muy Pero muy Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!